Música Como una venya más Desde un abismo insondable Música Aereolito de fuego Música Emerjo Música Me elevo y dejo atrás Música Toda mi carga lunar Música En esa luna de sangre Música En este eclipse mortal Música Música Dejo atrás el carbón Música De la matriz del caos Música Música Nasco una vez más Música Una vez más Música 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 Veo los mundos sublimes Música Las mansiones de la luz Música La siento vibrar Música 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 Soy pilar de luz Soy pilar de luz Templo invicto en su rezo Música Música Mi oración es mi canción Música 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 Me levo y dejo atrás, toda mi carga lunar, en esta luna de sangre, en este eclipse mortal. Alma turquesa, sol torna sol, diamante en brillo, dejo atrás al carbón. Como una avenya más, desde un abismo insondable. Aéreo, aerolito de fuego, emergente en brillo, me elevo y dejo atrás. Toda mi carga lunar, en esta luna de sangre, en este eclipse mortal. Alma turquesa, sol torna sol, diamante en brillo, dejo atrás al carbón. De la matriz del caos. Del océano foribundo, de su vientre insondable, nazto una vez más. Una vez más. ¡Gracias! Gracias.